Bueno, en primer término, el Presidente de la Nación nos encomendó que desarrollásemos una política de seguridad federal. En ese marco estamos teniendo contacto con todos los ministros de seguridad y algunos gobernadores, como es el caso del gobernador de Misiones, para coordinar tareas conjuntas, articular el trabajo entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, y la conducción política de ambos niveles del Estado. En particular nos interesa Misiones, porque es una zona donde las fuerzas de seguridad federales, prefectura y gendarmería suelen tener procedimientos con incautaciones considerables de drogas ilícitas. Vinimos a posadas y vamos a ir a corrientes también para conversar con el personal que hizo una destacada labor en el decomiso de una gran cantidad de marihuana en la última semana, para nosotros eso es muy importante, es el objetivo principal de nuestra gestión, apuntar a los mercados ilícitos en gran escala, y para eso hay que hacer un trabajo inteligente de análisis de información criminal que nosotros estamos desarrollando a partir de comienzos de nuestra gestión. ¿La información en el terreno también permitirá ir diseñando un plan integral nacional de seguridad? Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Nosotros contamos con información agregada, por supuesto, pero tener el conocimiento mano a mano con el personal que trabaja cotidianamente en este territorio es fundamental porque tenemos otro diagnóstico que nos permite mejorar nuestras políticas y nuestras intervenciones a futuro. El trabajo coordinado con la gobernación de Misiones en este caso, también con el resto de las provincias de la Mesopotamia y del NEA, es fundamental. La prefectura trabaja en un río que conecta las provincias y eso es también muy importante porque los negocios ilícitos no tienen fronteras, como sabemos. ¿Están siguiendo cómo trabaja Misiones en la formación de nuevos efectivos? ¿Hay un instituto de seguridad también en marcha? Estamos comenzando nuestra cooperación, así como lo hicimos ya con Santa Fe y lo estamos haciendo con Buenos Aires. La idea es trabajar en mesas de enlace conjuntas, en comandos unificados que nos permitan optimizar los recursos de nación y de provincia, así que la tarea recién empieza.